¿Qué tal están? Yo soy ReinhandleDuel Sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal estamos en un nuevo video De Dracarlelos Y bueno hoy nos toca el evento Los Hijos de Yildrasil Este es un nuevo evento respectivamente Que... A ver como va a ser Normalmente saben que estamos acostumbrados A tener eventos de... Eventos... Eventos de Rein Eventos de Caza Eventos de Base Pero... Estaba viendo en Twitter y aquí había Un par de diferencias En algún lugar en el norte de Grasteas Mientras Lucas y sus amigas Se despidieron temporalmente En algún lugar del norte Lucas y yo nos despidimos temporalmente Y traen Y... Los miembros del Hijos de Yildras Empezaron a hacer... Tareas... Bueno... ¿Tienes alguna idea de salir de quien envía esta carta? ¿No? No... No tengo idea... Simplemente... El Ascena Nazar Pedido que... Fuéramos iniciada y que vinieramos a algún lugar del norte O bueno... Inicio... Aquella tierra que saldrá conocida como territorio de la silva Más respectivamente... Si... Supongo que hay un enorme bosque... Un poco sucio... El cual protege... Eh... 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 Un dios protecto llamado Yildrasil Y ellos tienen una forma de un gran árbol... Así que me gustaría verlo por mi mismo En fin... A conocer... El que tipo de cosas... De personas aparentemente serán esos silva O que tal las visiones tendrán... Je... Yo no tendría grandes ideas... Pero... En fin... Hay que... Verlo con un amigo... Buu... No te... Sé que... Eh... Yo estoy... Sé... Parece que seré yo la única que está mencionada Pero vamos... A ver... Que tal... Mmm... Finalmente parece que hemos llegado... Vaya... Este bosque era muy denso... Respectivamente... No es decir que no hemos visto ningún silva... Desde que hemos pasado por aquí... Si... Puedo entender que... Porque este lugar... Está muy... Por así decirlo... Elido... De... Parte de la Tierra Santa... Mmm... Ustedes dos... Oh... Tu debes de ser... Un... Un... Nativo de inicio... Por supuesto... Soy el guardián de la... De la... De la Betusta... Ices... Mi nombre... Y... Que es eso de... De la... De... Verdad... Digamos que... Tengo la teoría de proteger la villa... Y... 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 Observar el bosque... Suena algo bastante dulce Yo soy Lucas Del Cosa Del Lago Mirage Y esta es mi hermana menor Un placer Nuestro Anselmo Nos ha pedido De que entregamos esta carta respectivamente Gente Te me dan cuenta De que lo encargo Muy bien Oh el viento se siente impresionante Se nota que este Es el sagrado de las ilmas Bueno Lo primero que me había detenido Era ver lo grande que era El agua pero Si Ahora empiezo a tener algo de amor Tu espera Antes de poner un pie Nesta tierra salvada Lo mejor es que Hagas un rito Para poder entrar Espera para entrar Pero si solo quiero entrar a la villa Porque Porque Además yo también quiero comer algo Si no puedes hacerlo Al hacer que por ejemplo No hayas con No hay ninguna otra forma De que te permita entrar A nuestra tierra sagrada Bueno Esto suele ser algo complicado Pero ahora ¿Qué se supone que voy a hacer? Está frío Está muy frío Pero Está como Si fuera que estuviera bañándome con agua fría Y eso que él menciona que el agua es el bosque Es que Podría decirse que era Para limpiar el cuerpo Pero Todavía no Consigo alcanzar mucho frío De que se supone que el sonido ¡Ay! ¡Ay! Cuidado Hay que checar El árbol está brillando Parece que hemos llegado El guardián divino del bosque del hidraje Wow Es masivo Respectivamente Está observando Donde está Tiempo memorables Y cambiando de forma A través de generaciones O sirvan que flotan de verdes Flot De De bosques fértiles Y mantiene Bienvenido a Zainite A la tierra sagrada Bueno A pesar de que somos de otra raza Podemos ver la bendición de Gildrass Respectivamente Si En este lugar Los dragones Todavía vive Ven con la Silva Wow Espera un segundo ¿Me estás contando que El árbol en sí Es un dragón? ¿Tú no conoces realmente? Es algo Básico Para hacer Es conocimiento Básico De la Silva Yo no conocía Tampoco Pero Es la primera vez Que nosotros Sabemos que Una pieza del árbol De Inés De Inés Venía Y ni de esa De esa es el duro En el sur Ni sinceramente Nunca Nos encontramos Con eso Aunque bueno Es algo de lo que Podemos saber Información del Nonte Ya veo Esto explica Y acá Porque La Silva Fan Es tan pura Y a veces Puedo llegar A perder En este lugar A ver Pero Siento Con esto Ahora Yo me siento Mal Lo siento Ah no No te preocupes No necesitas disculpas Alte Respectivamente El tiempo Solo dirá En fin Ahora que tú Has adquirido El Dice En De Yildras Que puede entrar El santuario Las Religiones Se arrocen Y el Viento Les recibirá En respuesta De Yildrasil Oh El viento El viento Es refrescante Yildrasil Les ha Otorgado El pase Podrán conocer A los nativos De inicio En este barque Y serán Conocerados De copal Trafal Bienvenidos Al bosque Sagrado De la tierra Salvar De todas Las irvas Wow Estamos entregando El mensaje Al jefe Pero Que viene ahora Eh Quien sabe Esa persona Nunca la había visto Oh Mira Hay alguien Te siento Pensaba Que Era solamente Una vieja Con Una familia En No No lo ves No lo ves con eso La página De la silva Del libro De historia En fin Es raro Que nuestra historia Es un poco Más Estática Pero no es difícil Es muy duro Eso El de la cultura ¿Vale? ¿Vale? Mr. Isa Gracias Por ayudarnos Respectivamente Con la carta De la encina Puedes llamarme Isa No hay necesidad De ser formal A ver Simplemente Yo estaba salvándolo Porque Delden Los considera igual Respectivamente En fin Más importante Quería hablar Con ustedes Acerca De Del lugar Donde se van a quedar ¿No? ¿Quién se va a quedar Respectivamente? Mmm Ciertamente No hay un ferry Para quedarse Con esta carta Ya que no he leído El contenido Bueno Estoy segura Que la alna Era entera La carta Así que De forma Berta ¿Qué tú piensas De ello Luca? Mmm ¿Qué deberíamos hacer? En este caso ¿Qué tal si Entregamos El que Entregó la carta De la Métrica ¿Qué? ¿En serio? En este lugar Hay que aprender Algo de historia Cultura Y un poco de tradición De estas personas Oye Vea Yo como estoy muy curioso Creo que me voy a Llerar de la experiencia De inicio Respectivamente Luca regresa Oh bueno Ya que hasta Yo Vea Ahí voy Yo voy a regresar Literalmente Con todo Una vez que ya Resuelvo toda Dada la educación Vale Ahora voy a usar La educación De Parece que no la leí Bueno En fin Un nuevo evento Parece Porque este evento No es ni un evento De reign Ni tampoco Un evento De personaje Se llama Evento De invasión Ahora estás jugando Los hijos De Gildrasil Descubre tradiciones De los sirva Una tierra sagrada Este nuevo Evento El de invasión Tendrás que trabajar Con otros jugadores Y derrotar A múltiples enemigos Te conseguirás Heroísmo Y obtendrás Tesoros Respectivamente Entre los cuales Podrás cambiarlo Directamente Completando La historia Principal Desbloquearás Ciertos Objetos De reyes Lo cual Podrás intercambiar Por ciertos Objetos Y una vez Que Hayas obtenido En recompensas Un cierto Bounchere Este Bounchere Lo podrás Cambiar por ciertos Objetos De bendición De Gildrasil Y al final Podrás conseguir El water Más tesoros E incluso Son las pedritas De las raras Esto es Algo que No me lo esperaba Un evento Totalmente Nuevo Heroísmo O sea Si es cierto Que copia Algunas cosas De otros Eventos Espada Guardián Espada Guardián Oterga Al héroe La habilidad De poder Cortar Ciertos Números De enemigos Este Este es Nuevo A ver Algo nuevo Más Escudo De Guardián Este escudo Te otorga Protección De cierto Contra cierto Tipo de enemigo Y es una Prueba De tu valor Interesante Una de las Cartas Que podemos Obtener Se llama Carisma De Kunoichi Esta es una Carta De cuatro Estrellas De cosas Con A hoy De protagonista Y es Muy bonita Pero hay otra A ver Si hay otra Carta Que podemos Obtener Fuera De la Carta Ah si Hay otra Aquí Aquí está Sentilera De Sentil En esta Carta Está Ahí De protagonista Nos otorga Critical Dames Para los Arqueros Directamente Y la De hoy Que nos Otorga Y Obtenemos Un El Arries Es El Arries Arries Y El Armas Y El Cosa La Carta Nos Otorga Disminución De Daño Interesante Algo Más También Tenemos Esta otra Carta Llamada El Cosa Durmiendo Durmiendo Entre A La Tadreza Es Una En La Que Dice Colestal Y Sang Y Está Durmiendo Con Animales Y Nos Otorga Fuerza Estrella Es De Cuatro Estrellas Interesante El Día Tres Osea La Semana Que Viene Podremos Desbloquear El Filad Del Amanecer Y Cosa Y Más Gol Crista Y Lo Tsunami Interesante Y Incluso El Water Osea Hay Algunas Recompensas Que Las Puedo Conseguir Y Otras Que Si Las Quiero Conseguir Tendría Que Jugar Pero Esto No Me Lo Esperaba Un Evento Correspondiente A Cosa Un Nuevo Evento Que No Es Ni De Quest No Es El Típico Evento De Ray O El Cosa O El Evento De Base Evento De Invasión Interesante Pero Bueno Señores Podemos Dejar Este Video Por Aquí Espero Que Les De 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 De